Música Sean bienvenidos chicos a un nuevo video en el canal No tiene nada que ver con War Thunder El video que les había prometido de que íbamos a hablar sobre los servidores Cómo funciona para las personas que tienen esta duda Para las personas que siempre se la pasan rabiando Tal cual así como hasta yo mismo En este juego les voy a explicar más o menos Cómo son propiamente las cosas con los servidores Para que se entiendan un poquito Y vean también por qué nos pasan las cosas a nosotros Que jugamos de esta parte Como quien dice del otro lado del charco Como dicen muchos Que nos pasan las cosas que nos pasan Les voy a explicar Cómo funcionan los servidores Y qué es lo que nos pasa a nosotros en cuestión Aquí tengo una imagen de más o menos Cómo comienza la cosa La cosa comienza con uno Comienza con nosotros Comienza con Bien Con Bien Ahora sí Bien Vamos a ajustar esto Con nuestra computadora Y con el servidor La cosa siempre va así Siempre comienza así Comienza, termina Y siempre va Es tal cual así Ustedes se van a ver con el servidor Primeramente La persona que primeramente le van a ver la cara Es al servidor Donde ustedes mandan una solicitud Y el servidor les manda una respuesta Cómo va esto Vamos aquí Bueno ya muchas personas sabrán lo que es servidor Más o menos Estos son las instalaciones Los servidores de nuestros queridos amiguines Un poquito exagerado de mi parte No, tanto como esto No, recientemente ellos hicieron unas actualizaciones Y deberían verse así como esto Ellos dicen que se ve como esto Supuestamente son los Amazon servers Pero yo me inclino más que nada más por esto Pero bueno ¿Cómo comienza el asunto? El asunto comienza así Tal cual Como ustedes lo están viendo aquí ¿Cómo es esto? Como si ustedes se estuvieran viendo en un espejo Tal cual Lo que ustedes ven en la pantalla de su monitor Es un espejo Ni quitar ni poner Es un espejo Pero ese reflejo Que está sucediendo ahí en su monitor Sucede en otra parte Es medio Alicia en The Wonderland Más o menos Sí y no ¿Cómo va el asunto? Que no solamente nosotros nos conectamos Hay otros individuos que se conectan también con ese servidor Ustedes saben que los juegos online Y más de PvP Va de que tú estás jugando en contra de otras personas Que están conectadas también ¿Qué pasa? Es que tú en tu monitor ¿No? En tu monitor En tu espejo Digámoslo así Estás controlando un carrito No sé si alguna vez Alguien ha tenido oportunidad de jugar con radiocontrol ¿No? Con carritos a control remoto Etcétera Helicóptero X Lo que ustedes quieran Es tal cual Ni quitar ni poner Tú tienes Tu cliente Que es tu ejecutable Que algunos creen que es el juego No Tú descargas información de ese juego En tu computadora Pero el juego en realidad no está contenido Tú estás descargando Es el cliente El cliente es como si a ti te dieran un mando de radiocontrol Un carrito a control remoto Pero ese carrito a control remoto Tú lo manejas ¿En dónde? Ese carrito Que es tu tanque Tu vehículo Tu avión Tu barco Lo que tú quieras Tú lo vas a jugar En el patio ¿En el patio de quién? En el patio de ellos En sus servidores No No en tú Tú tienes el radiocontrol El mando Para aquellas personas que no lo entiendan bien ¿Cómo va esto? Un ejemplo Un ejemplo gráfico Es que Por lo menos estoy utilizando El ejemplo de nuestros amigos que nos facilitan En el juego de War Thunder Pero esto aplica a cualquier otro tipo de compañía Que ofrezca un juego multijugador online PVP ¿No? Etcétera Y vease como si quiera ver MMOP O lo que sea En En este caso Nuestros amigos nos tienen cuatro servidores Uno en Estados Unidos Uno en Europa Rusia Y en Asia Hasta donde tengo entendido Por lo que leí la última vez Que supuestamente los cambiaron Tengo entendido De que el de Estados Unidos Se encuentra en la costa este Parte sur Costa este No sé exactamente Pero así decía El de Europa se cuenta En Países Bajos Yo pensaba que está en Nueva Zelandia O en Francia Resulta que está por ahí En cerca de Países Bajos Por ahí Tenemos el de Rusia Que es el de Rusia De toda la vida Y yo pensaba que el de Asia Estaba en China Pero resulta que está en Corea Según fue lo que leí en el foro Algo como el loro Repito Repito lo que leí No me consta Pero si puedo decir Que un servidor de Estados Unidos Está en Estados Unidos El de Europa está en Europa El de Rusia está en Rusia Y el de Asia está en Asia ¿No? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros jugamos aquí En Latinoamérica Pongo el ejemplo De por acá A que nosotros Nos conectemos A hasta servidores Que se encuentran Por aquellas localidades Del otro lado del Ecuador Del otro lado del Ecuador Para allá ¿No? ¿Cómo nos ve el servidor Cuando jugamos a esa distancia? Tal cual Con esta imagen Que tienen aquí representada Ni quitar ni poner Como una persona Miope Hasta si le quitas los lentes Están viendo ¿No? Con los lentes Como ven Pero nosotros Nos ve como se ve En la parte de abajo No es así Es así Hasta el cual El servidor nos ve así Tenemos un tanque ¿No? Por dar un ejemplo Más gráfico Vamos a tomar el caso Del Ferdi El servidor nos debería ver así Nos debería ver así Pero no nos ve así Nos ve así Mira no Si Está tal cual Estoy tratando De Como quien dice Utilizar imágenes Y todo Para no entrar En tecnicismos De De Por los hercios Por los DPS Por La cantidad de metros Por la cantidad de esto Estoy tratando De no utilizar Ningún tipo De terminología técnica Ni De hecho Podría hablar De que bueno Gallin trabaja Con los servidores Y tiene servicio De hostelería ¿No? De host En estos países Porque los servidores principales Donde se guarda Toda la información principal Se encuentran En Rusia Donde ellos trabajan Y entonces Ellos utilizan Servicio de hosting De repente De Estados Unidos De Europa De cuestiones Que es lo que ellos llaman Servidores dedicados Y toda esa cuestión Pero eso ya sería Entrar mucho Porque hablando Propiamente No sé No sé Que tipo de tecnología Utilizan Ellos Porque nunca Han revelado Eso Y dicen Que el secreto Está bien Eso es aceptable Y es Como que En profundizar Mucho Y sé que Muchas personas No lo van a entender Entonces voy a utilizar Estos términos Gráficos Para más o menos Hablarles Vuelvo a repito Estoy utilizando War Thunder Como un ejemplo Pero esto se aplica A cualquier juego Online ¿No? Sea PVP O X Que muchos MMOP También tienen PVP Donde tú Te encuentras Con que hay personas Que están jugando Desde una localidad Del planeta Y tú estás jugando Desde otra localidad Del planeta Estoy hablando A lo que nos pasa A nosotros Específicamente aquí Desde este lado Donde estoy yo jugando Donde juegan muchos de ustedes Que sé que algunos No juegan Sé que hay unas personas Que me ven Que juegan directamente En los Estados Unidos Tengo personas Que me ven Desde Israel Tengo personas Que me ven Desde Alemania Tengo personas Que me ven Desde Inglaterra Pero yo estoy hablando Propiamente Del 80% 90% Casi De las personas Que me ven A mí Que están De este ladito De este ladito Donde estoy yo también Estoy hablando Mucho más que nada Por eso Entonces ¿Qué es lo que pasa? El servidor a nosotros Que no tenemos Servidor dedicado Que tenemos que jugar Por aquellos lados De allá Nos ve así Así como Así bien Nos ve así Bien ¿No? Porque normalmente Cuando tienes mala conexión Cuando tienes mala conexión Y tienes Comienzas a tener Problemas de ping Te ve así Y ahí es donde Donde comienzan Los problemas ¿Y qué pasa? Que Nos enfrentan Y nos emparentan Con personas Que No con esto Estoy diciendo Hay muchas personas Que juegan Directamente en Europa Otras personas Que juegan Directamente en los Estados Unidos Que no tienen Buena conexión Internet Pero dicen No Que a mí me pasa esto Y también a veces Me va mal Puede ser Por cuestiones De servidor Pero nunca Escríbanlo Y si quieren Se lo tatúan En la frente Nunca Les va a ir tan mal Como a nosotros Que jugamos Del otro lado Puede ser Que tengan problemas Puede ser Que tengan Algunos inconvenientes Puede ser Que tengan De sincronización Y etc Y podemos volver A como les dije antes Entrar en muchos Términos técnicos Pero nunca Te va a ir A ti jugando De repente A 100 200 metros Del servidor Literalmente hablando ¿No? Literalmente hablando Porque de repente Ponte tú Vives en Atlanta O vives en No sé En Orlando Tienes el servidor Ahí mismo A 100 kilómetros 200 kilómetros A nosotros Que lo tenemos A miles De kilómetros De distancia ¿No? Intenta tú Lanzar una piedra A 100 200 kilómetros De distancia A 100 A 100 kilómetros De distancia ¿No? A ver A ver a dónde Llegas Y después Intenta lanzar Tú una piedra A miles De kilómetros De distancia A ver A dónde vas A llegar ¿No? Espero que El ejemplo Gráfico Haya quedado Bien explicado ¿Cómo nos ve El servidor? ¿No? Cuando estamos A mucha distancia Vamos Estamos hablando De distancia Porque hay personas Que no entienden Lo que es Pin Pin es la distancia Con relación Del servidor ¿Qué pasa? Es como si tú Te paras Y le dices A un amigo Mira camina Esta cuadra De aquí A el supermercado Que está en la esquina Y la persona Va allá Y tú Son como 50 metros Un ejemplo Y tú lo ves Y estás 50 metros 50 metros Son 50 metros 100 metros Son 100 metros ¿No? Pero 50 metros Tú todavía lo ves Entonces le dices Al otro Mira aquí no hay Entonces el otro Te llama y dice Mira aquí no hay Entonces le dices Al otro furano Que tienes al lado Mira anda allá Al otro supermercado Que está allá A 300 metros Tú te quedas parado En el mismo sitio Y esta persona Se va Hasta allá Caminando ¿No? Y trata de verlo A 300 metros Para que veas Cómo se va a ver Bueno así te ve El servidor a ti Cuando se te para 1 a 50 metros Y cuando se para 1 a 300 metros Pero esto es una Representación En hercios Y vuelvo Y caemos en lo mismo En terminaciones técnicas Y etcétera Etcétera Y bla 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 Y pim pum pam Y esto aquello Lo otro Porque también Podemos representar Esto en que La persona que va A comprar A la supermercado Se va con un Ferrari Pero en cambio El otro se va en bicicleta Así también sería Más o menos Una representación gráfica De la velocidad Vamos a hacer Una representación Ahora De cómo Se ve Más o menos Un vehículo En los ojos Del servidor Con 20 y 50 De ping Así se ve Se ve ahí También De tres puntos Bien concisos Ahí mismo al lado Parado Prácticamente Que lo abraza ¿Qué pasa? Así se ve Nuestro tanque Debería Debería Se ver así Debería Se ver así Más no se ve así Se ve así Y estos son Con 150 de ping Esta es una representación De cómo se vería Con vuelvo Y hago énfasis Con 150 de ping Como pueden ver Todavía se detalla Se puede ver el cañón Se puede ver las orugas Se puede ver Más o menos El blindaje De la cuestión Más o menos Ligeramente No conciso Como la primera Que aquí se detalla Mucho más Se le ve la antenita Se le ven las oruguitas Se le ven inclusive Que tiene el blindaje Con el címet Y toda esa cuestión Pero desgraciadamente No nos ve así Pero todavía El servidor Puede hacer una deducción De si te disparas Más o menos En qué sitio Te está dando Pero ¿Qué pasa? Cuando tú juegas Con 250 de ping Y por ahí va la cosa Ya no te ves así Te ve así También lo que ya Todavía se detalla Un poquito más Las orugas Y es tal cual Porque a veces Cuando te disparan Te dice Bueno te digo En la oruga Y te rompió la oruga La cuestión así Pero ya no se detalla Muy bien Los ángulos rectos Del centro del vehículo Ya no se sabe Cuando es blindaje De chasis Cuando es blindaje De torreta Cuando es mantelete Cuando es cañón No se detalla bien Entonces ya el servidor Por ahí tiene que comenzar A sacar deducciones ¿Qué pasa? Cuando juegas Con más de 250 de ping Y ya tienes un poco De packet lost El servidor te ve así Ya tú eres una Un amasivo de píxeles Muy, 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 muy Indefinido Ya él tiene que comenzar A A colocar datos ahí Datos que no Tú no le estás mandando Porque se están perdiendo Por eso es que Para los que no sepan Ping es distancia Y packet lost Es datos perdidos Entonces él se tiene Que comenzar a hacer Una suposición De qué es que hay ahí ¿Qué está sucediendo ahí? Entonces de repente Te están andando Donde tienes un blindaje Contundente Pero él no sabe Él no sabe Si sí o si no Entonces él Hace una suposición Y ahí es donde vienen Esas cosas Raras Que suceden Ahora ¿Qué pasa cuando juegas Con más de 300 de ping Y más de 30 de packet lost? ¿No? Pero estoy diciendo Que sea yo Pero sé que a muchos Nos pasa Es esto Ya tú El servidor sabe Que tú estás ahí Pero ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Como que dice Se le pasa por la frente ¿Qué es lo que está sucediendo En esa parte? Él sabe que ahí Hay un jugador jugando Pero no sabe Que hay O sea Ni idea Si acaso Que es lo que está sucediendo ahí Entonces más o menos Tú te ves así Algunos dirán No Dejase tal cual Ni quitar Ni poner Ahora ¿Qué pasa? Muchas personas Esto es como los ve Y ahorita Estuvimos hablando De cómo el servidor Los ve a ustedes Ahora voy a hablar De cómo el servidor Ve sus acciones Cuando ustedes Le disparan a un vehículo No le están disparando Directamente al vehículo Le están disparando A través de un túnel Que es el servidor Donde está recibiendo Esa información Y se la está devolviendo Al contrincante Y viceversa El contrincante La está mandando También a través del servidor Y se la está enviando A ustedes ¿Qué pasa? Que el servidor Los ve así Por lo menos En nuestro caso Vuelvo y repito Los que estamos aquí De este lado A él lo ve grandotote Lo tiene ahí al lado Prácticamente que se están abrazando Y a nosotros Nos ve así Y nos ve por allá Por aquel lado Así como quien Bueno Aquel está por allá ¿Qué pasa? Cuando él Le dispara A ustedes Se ve así O sea un disparo Contundente Pero contundente Que va Directamente hacia nosotros Pero como el servidor No nos puede detallar bien Ahí es donde Yo quería llegar Pasan esas cosas Que de repente Te dan En el frente De un Tiger 2 Un ejemplo Te dan en todo El stock delantero De un Tiger 2 Que tú dices Es imposible Que ese vehículo Penetre Es absoluta Y definitivamente Que esa munición Penetre Este blindaje Pero sin embargo Los penetró Los Dentró Y explotó por dentro Y los reventó Con un solo hit Eso es lo que pasa Porque él no sabe Que está sucediendo Entonces Tiene que imaginar Cosas Y bueno Que suceden Esas pasan Esas cosas extrañas Para ver Se me estaba olvidando Esta Que creo que no La fue Cuando ustedes Le disparan Al contrincante No Primero que va así Es Píxeles Lo que ustedes Están mandando Al contrincante Píxeles literalmente No llegan bien No llegan con suficiente Información Llegan Muy pocos datos Y cuidado Y no hay pérdida Y entonces Ahí es donde pasa Que ustedes Le dan a un contrincante No sé si Alguna vez Les ha pasado Que le disparan Contundentemente En un sitio En un sitio Crítico A un vehículo Y sencillamente Su munición Desaparece O sencillamente Su munición Entra Y si tiene explosivo No explota Si es una HE No se activa La espoleta Si es Una munición cinética Un ejemplo No tiene fuerza cinética X Etcétera 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 Pueden ocurrir Muchas cosas Y todo es muy random Porque sucede Este tipo de acciones Porque suceden Este tipo de cosas Por lo mismo Que estamos hablando No llega suficiente Información Ustedes están A demasiada distancia De los enemigos Ellos están Mucho más cerca El servidor Se tiene que suponer Que están haciendo Ustedes Porque ustedes Son un masivo De píxeles ahí Y muchas veces Aunque ustedes Disparan Porque ustedes Están dando La instrucción A su cliente Que le diga Al servidor Mira Dispare Pero como al servidor No le está llegando Suficientes datos Pasan esas cosas Que de repente Ustedes chocan Su munición Contra el vehículo Y se fuma Porque Sencillamente El servidor Dice Yo no sé Qué sucedió Aquí O sea Me sale Más fácil Decir Que fue Un rebote Porque en realidad No sé Qué es lo que está sucediendo Aquí Eso es lo que pasa Y Este tipo de cosas Es en tanques Ni le digo En los aviones En los aviones Pasan Que de repente Vas volando Y le estás disparando Un enemigo Y si no es Spark Por la medida chiquita Resulta que le dispara Le dispara Le dispara Pero tú estás viendo Que le estás dando Pero resulta que Tu enemigo no está ahí Que muchas veces También pasa Cuando le disparas Con un antiaérea La única manera De derribarlo Contundentemente Es Que él se tire De frente Hacia ti Porque él está avanzando Pero si estás girando Por cualquier otro sitio O en otro sitio contrario Resulta que tú Lo estás viendo En un sitio Pero él no está En ese sitio Igual que como Muchas veces Vas volando Y de repente Dices Bueno Tengo todavía Un ras Antes de llegar Al Al suelo Pero Contundentemente Te estrellas Porque tú estás viendo Que tu avión Se está acercando Al suelo Pero eso no Lo que está sucediendo Lo que está sucediendo Es que ya tú Estás en el suelo Porque no hay Suficiente Transferencia de datos No ves Suficientemente bien El servidor No te ve bien A ti Y hace suposiciones Entonces Tú crees que estás A 20-30 metros Del suelo Y el servidor Dice No Estás en el suelo Ya Eso es lo que está pasando Lo que nos pasa A nosotros Aquí Intenté resumirlo Lo más que pude Traté de colocarlo Lo más Sencillamente Y explicado Que pude Traté de omitir Y mitigar De hecho Tenía un video Para colocar ahí Donde Un BMP2 Me penetraba Un Abraham De frente Pero dije No Está de más Colocar eso Porque vamos a entrar Mucho en detalles Esto Era lo que quería Que fuera algo sencillo Que lo pudiera entender Una persona adulta Como lo pudiera entender Un niño de 5 años Era lo que les quería explicar Por eso también Tardé bastante En sacar este video Espero que les haya gustado Chicos Comenten A ver cuál es su opinión Y este fue el resumen De la mayor cantidad De información Más sencillamente Explicada Que puedes conseguir Nos estamos viendo En la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!